¡El show! Pero quédate ahí, Lagarde. Tranquilo vos, Lagarde. Me quedo acá. Bueno, arrancamos con los arianos. Primer signo del zodíaco. Vienen así. 18, 56, 97. Es importante que aprendas a decir que no. Sobre todo si es algo que no te complace. No bajes la guardia. Mal, mal. Claro, está muy bien. Seguimos. Vamos a Tauro. 40, 44, 89. Últimamente tratás de no involucrar el corazón en nada. Pero eso te quita un poco de humanismo. Olvídate de las traiciones pasadas. Ya, Tauro. Bien, salud, mal amor. Vamos con Géminis. 21, 90 y 74. Lo que la vida te pone en tu camino es por algo. Ya sea bueno o malo, no te desesperes. Aprovecha lo que tenés. Mal, salud, bien, amor. Cancerianos vienen con estos números. Los 56, 03 y 72. Esos últimos o estos últimos días tenés los sentimientos a flor de piel. No te preocupes. El tiempo te va a ayudar a sanar. Venís bien en salud, mal en el amor. Uy, pobre Carlitos. Pasamos ahora al siguiente signo. Los de Leo. Flor, vamos. Bien, Flor. 43, 48 y 13. Esta semana el universo tiene para vos nuevas experiencias en puerta, pero solo queda que abras tu mente y que las vivas. En la salud va, Chucha. Pero en el amor, bien. Laí está distraída. Laí. No, bueno, hasta que no llegue Acuario. Ah, bueno. Listo, pero falta todavía. Vamos ahora a Virgo. 51, 66, 87. Nunca te quedes con las ganas de hacer algo. Recordá que solo hay una vida. Ser feliz es la prioridad. Hoy es el día para comenzar. Bebé. Está entretenido, Lagarto. Libra. 64, 33, 31. No temas mostrar tus defectos. No eres un billete para agradarle a todo el mundo. Quienes te quieren te van a aceptar. Veanís bien en la salud, Autito. Pero mal en el amor. ¿Qué número tenés, Lagarto? Scorpio, 86, 19, 01. La vida es un regalo para disfrutar cada día y minuto. Comenzá a valorar los momentos. Mal, salud, bien, amor. Bien. Sagitaria, no, 63, 57, 08. Si intentas provocar a un miembro de la familia, entrarás en un terreno peligroso. Pegriloso sería. Déjalos tranquilos y aceptalos como son. Bien, en salud. Bien. No es mal en el amor, pero con esperanza. Con esperanza. Soy pegriloso. Con fe. Muy pegriloso. Capricornio, 70, 63 y 14. Tendrás la atención de alguien que hace tiempo deseabas. Y te sentirás feliz. No finjas que actúes. Muy bien. Salud, mal amor. Bien. Lagarto, atento. A ver, ahí estamos. A ver, sí. 94, 07, 55. La armonía de Saturno será una invitación a la prudencia. Después, un fin de un fin de. Es importante dejar descansar el cuerpo y la mente. Eso es lo que tengo que hacer hoy. Aflojale, lagarto. Mal salud, bien amor. Terminamos con los pisianos que arrancan. Con estos números, 35, 29 y 87. Apele a su madurez. Intente no culpar a los otros por los problemas que enfrenta todos los días. Bien salud, bien el amor para atrás. Bueno, vamos con el número de oro y de platino de hoy. A ver. Numerito de oro y platino para hoy. Los tomates, el número 46. Los tomates. Bueno, muy bien. Gracias, hermano.